Este, mira que bien lo pasé ayer Y las madrileñas miran, resabeadas y aburridas Consumiendo de su engavidez Y les parece de risa, tanto esfuerzo en esta vida Para conseguir ser algo que es Que se consigue, solo sin querer Desde miércoles no duermo Y me siento bien Esta euforia de sueño y café Me cuesta ponerme triste Y no sé si es Alegría o falta de interés Y me han escrito dos citas Una guapa y otra lista Preguntándome qué quiero ver Y aunque me gusta que insista Creo que salta la vista Que no me apetece responder Que siempre venga Con algún día Los prusianos de Baviera Lo pasan tan bien